Esta fue la reacción de los prestadores de servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por supuestas irregularidades que existirían al inflar valores de medicamentos. Y hay una mala redacción del informe 57 y 58 por parte de la Contraloría, una mala interpretación del presidente del IES, lo cual les lleva a mal informar al señor presidente de la República. Richard Espinosa, presidente ejecutivo del directorio del IES, insiste en la denuncia, da varios ejemplos. Medicina que tenían que habernos facturado, por ejemplo, un omeprazole en 13 dólares y que nos terminan facturando en más de 200 dólares. En otros casos, tema de otro tipo de medicina, desde anestesiólogos hasta antibióticos, que pasan de 66 dólares a 6.800 dólares. Espinosa se basa en el informe de la Contraloría General del Estado. Bueno, ahora es la recuperación de los recursos, más las sanciones que son de tipo administrativo, civil y hasta penal. Han enviado inclusive a la Fiscalía de lo que ya se entiende y el proceso también por ahí continúa. ¿Se solicitará que el análisis se extienda a todo el país? Porque no son todas. Nosotros teníamos convenio con 900, ahorita son alrededor de 700 y pico. Y acá se encontró, de lo que se ha hecho la auditoría, se encontraron con 36 en Pichinche y Guayas. Ahora, yo mismo he pedido que se amplíe la auditoría para el resto de 22 provincias del país, porque seguramente se va a encontrar algo de las mismas novedades, ¿no? Informó Héctor Romero.